¿Sabías que probablemente existe la diabetes tipo 3? En este increíble video te explicaremos por qué. Más adelante. Hola, soy Cherry Mercedes. ¿Por qué algunos investigadores están llamando a la enfermedad de Alzheimer, un tipo 3 de la diabetes? La mayoría de las personas han oído hablar de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo no puede producir insulina. Y de la diabetes tipo 2, que es en la que el cuerpo no usa la insulina adecuadamente. En los últimos tiempos y en los últimos años, el término tipo 3 de la diabetes ha sido utilizado en la salud, en los medios de la comunicación y la literatura, para referirse a la enfermedad de Alzheimer debido a la enfermedad neurodegenerativa, el cual está vinculada a la resistencia a la insulina, que es la característica de la diabetes tipo 2 en el cerebro. Sin embargo, no espere que la mayoría de los médicos utilizan el término para el diagnóstico de razones en cualquier pronto momento. ¿Por qué la enfermedad de Alzheimer se podría llamar diabetes tipo 3? Es realmente más de una investigación de plazo, en lugar de un término médico, dice un doctor profesor de neurociencia de la que es director asociado del Centro de la Medicina Regenerativa en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Es una manera de identificar el creciente cuerpo de investigaciones sobre las relaciones entre la resistencia a la insulina en el cerebro y las enfermedades neurodegenerativas que pueden resultar en el deterioro cognitivo. Enfermedad del cual el Alzheimer u otros tipos de demencia. Si les ha gustado este video, compártelo con sus amigos. Muchas gracias por su apreciado tiempo.